El duelo, el duelo la lleva el alma que está partida y quebrada. El sentido común no existe, nunca existió, el amor se fumó de aquel asesino que apuntó, se enajenó del dolor ajeno y ahora las lágrimas caen por culpa de los mismos. Este sistema no funciona y la justicia cierra los ojos y se tapa los oídos, a nosotros nos quitaron los ojos, justicia por los caídos, por los muertos y los mutilados. El duelo, el duelo, el duelo, el duelo, el duelo. Podemos ver encontrarte, podemos ver encontrarte, va a esperar el mismo humor. Podemos ver encontrarte, podemos ver encontrarte, va a esperar el mismo humor. Podemos ver encontrarte, podemos ver encontrarte, va a esperar el mismo humor. Podemos ver encontrarte, podemos ver encontrarte, va a esperar el mismo humor. El duelo, el duelo, el duelo, el duelo, el duelo.